Vamos a seguir revisando las informaciones, queremos mostrarle precisamente la llegada de este helicóptero, el Elite Tanker, el helicóptero más grande del mundo, está ya en Bolivia para realizar también los trabajos de sofocación de incendios, veamos. El helicóptero más grande del mundo, Chinook, llegó a Bolivia y operará en Concepción, San Ignacio de Velasco y San Matías. Tiene una capacidad de carga de 12 mil litros de agua para operaciones contra los incendios. Además se prevé la llegada de dos helicópteros más que tendrán la capacidad de llevar en total 20 mil litros. Cabe resaltar que los helicópteros que llegan son pagados por el Estado mediante el Ministerio de Defensa. La madrugada de hoy ha aterrizado ya un avión Antonov transportando el primer helicóptero de una flota de tres helicópteros que van a aterrizar aquí en Virubiro en las próximas horas. Este primer helicóptero que ha aterrizado acá es un Chinook de fabricación estadounidense. Es el helicóptero más grande del mundo en este tipo de operaciones. Tiene doble hélice y tiene una capacidad de carga de 12 mil litros de agua para operaciones contra incendios. Los otros dos helicópteros que vienen tienen una capacidad de 4 mil litros cada una. Entonces estamos hablando en total una cantidad de 20 mil litros combinada en tres helicópteros que van a comenzar sus operaciones el día sábado. El ministro de Defensa aclaró que se disminuyó los focos de calor de 8 mil a 700 registrados en el país. Además, para este trabajo se espera la llegada del avión ruso este domingo.